Saludos y bienvenidos a la semana el espacio informativo de Antaquira Televisión y Radio Torcal en el que como siempre repasamos las noticias más importantes de Antequera y su comarca en los últimos días. Comenzamos. El PSOE de Antequera ha realizado esta mañana un balance del último pleno del pasado año el correspondiente al mes de diciembre. Así el portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento Javier Duque ha lamentado que el Partido Popular haya vuelto a rechazar todas las mociones presentadas por la oposición. De esta manera Duque ha llevado a cabo un repaso por las mociones más destacadas presentadas por los grupos de la oposición. Entre ellas se encontraba la que pedía apoyo a los mayores para su formación en materia de informática o realizando talleres de memoria. Los socialistas consideran que son fundamentales para alargar la aparición de alteraciones cognitivas y dotar a esta población de una vida más saludable. Por otro lado el PSOE denunciaba la situación de abandono que existe en el barrio de Veracruz. El portavoz ha indicado que no existe un cuidado de sus jardines. La pista de petanca dice está abandonada y hay zonas sin pintar por lo que señala es necesario que se acometa una intervención y también ha incidido en la necesidad de actuar en el depósito de la zona. La situación de abandono que existe ahora actualmente en el barrio de Veracruz. El barrio de Veracruz como nosotros muchos barrios de Antequera y de Anejos se encuentra en una situación francamente de abandono por parte de los servicios municipales. Realmente no existe un cuidado de sus jardines. Tienen una pista de petanca que está abandonada y se utiliza sobre todo para que los perros vayan allí a jugar y hacer sus necesidades. Hay zonas que pertenecen al propio ayuntamiento y que no ha sido pintada desde hace años. En fin, es una situación que realmente consideramos que es necesario que se acometa un mayor esfuerzo por parte del ayuntamiento para poner en condiciones el barrio. Asimismo, el EDIL ha recalcado la moción en la que solicitaban el impulso de medidas para la transparencia y la calidad democrática. Medidas, dice, dirigidas a una regeneración democrática que haga al ayuntamiento más transparente y que pueda ser objeto de seguimiento por los ciudadanos de Antequera. Teniendo estos, dice, una mejor opinión de sus representantes políticos y de la Administración Municipal. De igual forma, los socialistas se han referido a las alegaciones al presupuesto de 2016, documento que, según Duque, no hubiera sido nunca el que el Partido Socialista hubiera hecho. Ha recalcado, además, que debía de ir dirigido a la creación de empleo y al impulso a la generación económica en la ciudad, por lo que dice no es nada ambicioso. Incumple, señala Duque, el principio de sostenibilidad presupuestaria y gran parte de la documentación señala, imprescindible, se ha presentado a raíz de requerirlo en las alegaciones presentadas. El presupuesto de 2016 no hubiera sido nunca el presupuesto que nosotros hubiéramos hecho para nuestra ciudad. Consideramos que el presupuesto debía de ir dirigido principalmente a dos objetivos, la creación de empleo y el impulso a la generación económica en la ciudad. Este es un presupuesto, como ya hemos dicho en alguna ocasión, nada ambicioso, dirigido a cubrir los gastos de mantenimiento de la ciudad y no realizando ningún tipo de medida tendente a la creación de riqueza y empleo en la ciudad. Haciendo un resumen de los principales defectos de estos presupuestos, diríamos que, por un lado, incumple el principio de sostenibilidad presupuestaria, según informa el propio señor interventor. Por otra parte, gran parte de la documentación imprescindible del propio presupuesto, documentación que el Grupo Socialista lleva meses solicitando para enterarse de lo que es la masa del ayuntamiento, se ha presentado a raíz de requerirlo. Por último, el portavoz socialista se ha referido a las alegaciones, a las ordenanzas fiscales y ha manifestado que se han fijado unas tasas para determinados precios públicos, incluyéndose aquí el IBI, dice, desoyendo y en contra de más de 4.000 antequeranos. ...desciende la ciudad del Torcal en 99 personas en el mes de diciembre de 2015. A pesar de la grata noticia, aún 4.332 se encuentran en las listas del desempleo en Antequera. Respecto al desempleo del pasado año, la cifra desciende en 271 personas. El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha señalado que están en la bajada. Es un dato, dice, que era más o menos de hace tres años o tres años y algo que era cuando subía, dice, el dado de desempleados. Ahora, señala, va bajando y dice, ojalá siga bajando. El regidor Antequera no ha concluido diciendo que quiere decir esto, que el mes de diciembre ha sido bueno, que la campaña de Navidad ha sido buena. Dice que con los meses de enero y febrero espera que sean buenos y ya invocando la Semana Santa y el verano a ver si bajan, dice, de los 4.000. Las innumerables pérdidas económicas que han arañado los bolsillos de cerca de un centenar de agricultores de patata en los últimos dos años parece que toman otro camino con la campaña tardía o de verdete que se recolecta actualmente en la vega de Antequera. Desde el veto ruso a inicios de 2014 la situación ha ido de mal en peor, seguida de la saturación del mercado desencadenada por la entrada del tubérculo viejo de Francia a escasa cotización que provocó en la campaña de este verano un desplome de los precios. La actual recolección que dio sus primeros pasos a principios de diciembre concluirá en breve con unos precios que después de dos años de calvario cubrirán los costes de producción. De las dos campañas de patatas sembradas en el campo malagueño, junio, julio y diciembre enero, la de final de año es la que por regla general más cotización obtiene aunque el pasado siguió. Otros derroteros, ahora los precios se duplican y es que a pesar de que las altas temperaturas del verano y la sequía del otoño han dejado el campo seco provocando la caída de la producción, la cotización del tubérculo cubrirá los costes de producción. En este sentido, la producción de patata baja un 12,5% en una campaña que incluso terminará antes, quedando tan solo un 10% por recolectar para principios de 2016, cuando lo normal es concluir a finales de enero. De este modo, el campo antequerano pasará de 4 millones de kilogramos de patata a los 3,5 millones, un panorama aliviado por los 30 céntimos de cotización del kilogramo frente a los 18 céntimos de la pasada campaña. La campaña es positiva, los precios que tiene, verdad, no son tampoco de escándalo, pero son bastante buenos y las producciones entre 20 y 25 mil kilos de hectáreas, también, esta campaña como no ha llovido mucho, pues la verdad es que le están sacando la patata bastante fácil, con no demasiados costes, aunque también, claro, que no llueva también es negativo porque el año que viene seguramente no va a faltar el agua por todas las partes. Ciertamente, a esta campaña no le ha afectado mucho, digamos, el que no llueva ahora. La sequía actual, ¿no? Exactamente. Este año, además, las heladas no han caído tampoco muy pronto del todo, han caído creo que a finales de noviembre, cuando el ciclo de patata estaba ya prácticamente terminado y vaya, que ha sido una campaña normal, una producción normal y los precios más o menos aceptables. El gerente de Horticultores, El Turcal, Juan Antonio Romero, indica que el rendimiento por hectárea va a estar por debajo de un 15% para cubrir los costes de producción de la patata de verdete debemos, dice, de cobrar el kilogramo mínimo a 25 céntimos. No solo la provincia de Málaga sufre el descenso de la producción del tubérculo por la alteración climatológica. Se trata de un escenario que se refleja en toda Europa, un horizonte que desata la escasa presencia del producto en el mercado y que conlleva la subida de los precios. Asimismo, Romero también destaca la valoración en el mercado de esta patata tardía con un calibre por encima de la media. Las esperanzas son positivas hacia mejores cosechas, pero aún no se puede cantar victoria. No obstante, el gerente de Horticultores, El Turcal, pone de relieve que cada cinco años se hace media para comprobar si se han cubierto los costes de producción. Decir que esto les salva es arriesgarse. Hay que seguir trabajando, señala y no cree que esta campaña pueda suplir los costes de producción de las anteriores campañas. El tubérculo tardío que se cultiva en la provincia se comercializa en Andalucía y en Levante Español, mientras que la patata recolectada en verano se vende por el territorio nacional destinando un 15% a la exportación a Francia. Así, las dos campañas sembradas en la provincia de Málaga producen 12,5 millones de kilogramos. La mano de obra que reclama la recolección de la patata es un alivio para muchas familias en estas fechas, en concreto 7.000 jornales que ascienden a 18.000 anuales si se suma la campaña temprana. Sí, los precios, como ya te he dicho antes, los precios están en torno a los 30 céntimos y una producción de 20 o 25.000 kilos de hectáreas, pues la verdad es que son precios con los que se puede trabajar hoy en día en el campo. Justamente, este año tanto la campaña de cebolla, porque aquí los agricultores también tienen cebolla, espárragos, han sido, bueno, han tenido unos precios medianamente aceptables y la verdad es que este año estamos más o menos satisfechos. Conocemos la información deportiva con Paco Rodríguez. Pues hasta aquí el repaso de las noticias más importantes de Antequera y su comarca en los últimos días. Les esperamos la semana que viene con el especial de Nochebuena. Sean felices y pasen muy buena noche.